Música Amigos como estan? Bienvenidos al unboxing de estas figuras de una de las mejores peliculas de la historia No lo digo yo, lo dice un chingo de gente pero tambien lo digo yo Si, Back to the Future 2, Volver al Futuro 2 Fue la inspiracion justamente para este par de figuras que fueron realizadas por los héroes de Minico Especificamente con Iron Studios, esta colaboracion que hicieron para crear justo estas dos figuras Que tengo en las manos, se trata de Marty McFly y el Dr. Emmet Brown ¡Marty! ¿Has causado una paradoja? ¡Hey Doc! Oigan vamos primero con ¿Qué? ¡Marty! ¡Órale! ¡Nos lo damos! Como es tradicional en las cajitas de Minico, tenemos esta caja que tiene una combinacion de carton y acrilico transparente De un lado tenemos el diseño de la figura en cuerpo completo Y en la cara frontal y el otro lado es donde aparece el acrilico que deja ver la figura como sera y como te la estas llevando Obviamente con este hibrido de poder mostrar estas figuras tanto en su cajita como sacarla de ella Que muchas veces en este tipo de figuras si vale muchisimo la pena En la parte de arriba esta el logotipo de Back to the Future y el nombre del personaje que es Marty McFly Y del otro lado te sale el diseño justo de cuerpo completo junto con un recuadro donde te dice el resto de la coleccion Que en la coleccion nada mas son dos Marty y el Doc Aquí aparecen algunos logotipos que son pues las personas, los créditos de las personas que hicieron esta figura Y sin mas por el momento ¿Qué les parece si pasamos a la unboxeada? Osea abrir esto Primero comenzamos con este sticker Aquí sale el buen Marty McFly Lo sacamos de este plastiquito que lo tiene protegido Y wow wey que buen acabado se carga este brother Si alguien ha vivido en una cloaca en los últimos años de Espeatico Back to the Future trata de viajeros en el tiempo Especificamente de este personaje subiéndose a un carro de Lorian Que gracias a la inventiva del Dr. Emmett Brown viaja en el tiempo Y en la primer película de 1985 que es su presente Pero en la segunda película cuando ya regresan y ya arreglan lo que tenían que arreglar También hacen un salto al 2015 en un futuro que para ellos en ese momento Esta película se realizó en los 80 Iban a pasar muchas cosas por ejemplo las patinetas voladoras Todo este look que tiene es un look futurista de lo que pensaba la gente en 1985 Que sería el 2015 La gorrita tiene mucha onda No es exactamente los colores de la gorra original Pero la diseñaron chido Le pusieron ahí como en un aerógrafo colores metálicos fluorescentes Que resalta cool Y el resto del vestuario justamente es como se viste Marty McFly en el futuro Para pasar desapercibido Que es esta chamarrita bastante chula Que se seca sola que se ajusta a la medida de cualquier persona Los pantalones en esa época según ellos Iban a usarse con los bolsillos de fuera Los bolsillos totalmente vacíos Pero digamos que esa bolsita que va por adentro del jeans Se sacaría y luciría afuera del pantalón Esto no me queda Saca los bolsillos del pantalón Los chicos del futuro usan los pantalones hacia afuera Esto en la cabeza Y sus botas Estos tenis Que por temas de derechos no le pusieron la palomita de Nike Pero son Nike Mag Que se ajustan solos también y que brillan Todo este vestuario está metido dentro de esta figura Y aquí está pues sobre un pedestal ahí Como si estuviera en la calle Y como nos tienen acostumbrados estos muchachos Está bastante cool El diseño El reloj yo creo que les falló un poquito Tendría que ser un reloj Casio Si no mal recuerdo Pero está muy grisecito Muy al tono de la chamarra Entonces bueno como que se pierde un poquito Pero la piel está lisa Y luego contrasta justamente con los colores que tiene la gorra Como se los dije El pelo tiene esos diseños Esa textura Que no es nada más como si fuera un casco Sino cada uno de digamos que los cairelitos Se los fueron diseñando Igual que en la chamarra Las mangas son más lisas Mientras que el resto del torso La espalda Tiene esta textura más porosa Por así decirlo Y en el pedestal aquí abajito Está decorado con el logotipo de nueva cuenta De la película Volver al futuro Back to the future Bastante chido Con una versión Como lo hacen en Minico Muchas veces cuando hacen estas versiones Parecieran justo Obviamente las Literalmente Versiones minis Pero no nada más estamos hablando del tamaño Sino como que parecieran Pequeñines Las versiones niños Las versiones bebesitas De los diferentes personajes Ahora pasemos al Dr. Emmett Brown Que es exactamente El mismo tipo de diseño Y estructura que tiene la caja En la parte de atrás Aparece el Dr. Emmett Brown En chiquillo Buen Martin McFly Y el resto ya lo saben Aquí está el diseño completo Digamos que ya Como una foto Y aquí en el acrílico Se alcanza a ver Y lo que nos deja ver Que ahorita vamos a investigar Qué es lo que sucede Porque la diferencia Es que Miren nada más Lo que notan en la cara Los lentes los tiene aquí arriba Mientras que por lo menos Aquí en el acrílico Por lo que se ve adentro Los lentes los tiene puestos También todo el vestuario Ahorita vamos a ver Si se mueven los lentes Todo el vestuario Y todos los elementos Que tiene justamente Es también del Dr. Emmett Brown Tratando de pasar Desapercibido En ese futuro Del 2015 Con esos lentes Por ejemplo Que se los pone Para ver el tráfico Para poder ver noticias Y demás tipo Como Google Glass Como lo quiso hacer alguna vez Y el resto de las cosas Pues simplemente es Moda Con una corbata Ahí Ahorita se las voy a enseñar Una corbata Transparente Y una gabardina Y unos colores Medio rarones Medio exóticos Su gabardina Es como dorada Amarilla Mientras que Como se los dije Ahí está la corbata Transparente Las botas mineras Normalitas Mientras que tiene Como una especie De shorts Y una camiseta Medio hawaiana Y ahí está Vamos Híjole Rarísimo ¿No? No se mueve Absolutamente nada Las figuras de Miniko Se caracterizan Entre otras cosas Por eso No son articuladas Como una figura De acción Para que la puedas Estar jugando Y demás Y tampoco como Tipo Algunas figuras Que se le mueven La cabeza Como el Bubblehead O los Funko Que también Se les mueve Nada más La cabeza Y a veces Los brazos Esto no se le mueve Nada Entonces por eso Me llama la atención Que aparezca La cara libre Del Dr. Emmett Brown En la caja Mientras que aquí Tiene los lentes Y los lentes Nada más estoy de necio Porque no se pueden quitar O sí No, pues no No quiero romperlos Güey Pero están También hechos Que pareciera Que pues es una pieza Digo, así es una pieza Independiente Pero está totalmente pegada No se puede mover No se puede quitar Ahí está El pelo También está cool Así como de Super Saiyajin Pero todo canoso Como siempre lo usó El Dr. Emmett Brown Y un detalle chido El periódico Que sostiene justamente Que es una de las formas En las que se dan cuenta Los personajes A lo largo de toda la trilogía Si le están cagando O no A través de las fotografías Porque todo lo que Modifican en un pasado Repercute en el futuro Y el futuro Justamente Se ve reflejado En las imágenes Que fueron tomadas En el pasado No se si me estoy dando a entender El punto es que Si estaba tomada Una fotografía De una forma Y Tú cambias Alguna cosa Del pasado Pues esa fotografía Inmediatamente Empieza a mutar Y justo aquí Tiene el periódico De cuando se entera Que Martin McFly El hijo de Martin McFly Iba a terminar en la cárcel Y por eso Viajaron al futuro Para evitar que eso sucediera Cielo Cielo se parece a mi A solo dos horas Del arresto Martin McFly Hijo Fue juzgado Y sentenciado A 15 años En la penitenciaria Del estado Aquí está la fotografía Que dice Y es Martin McFly Termina arrestado Si porque se estrelló Contra la torre del reloj De nueva cuenta Tienen la base Un pedestal Con el logotipo De volver al futuro Aquí en frente Y juntos Son inseparables Martin McFly Y el doctor Emmet Brown Dos actores Que protagonizaron Una de las sagas Una de las trilogías Más importantes Del cine Y cuya amistad Se mantiene intacta Han hecho reencuentros Por todas partes Siguen digamos que En activo Obviamente por la enfermedad Tiene una enfermedad No sé si se enteraron Obviamente es una de las cosas Que es más de dominio público Michael J. Fox El actor que hacía A Martin Tiene madre Parkinson Y le fue detectado Desde muy temprana edad Y ahorita pues es un señor Que sigue luchando Contra la enfermedad Hay un muy buen documental En Apple TV Plus Que se llama Still Donde habla de la actualidad De Michael J. Fox Pero también Michael J. Fox En esta parte De madurez De su vida Habla de cómo se le presentó La enfermedad Y cómo trató de ocultarla Etcétera Muchas cosas muy interesantes Vayan a verla ¿Qué significa ser still? No sabía si nunca ser still Eso es él Eso es nuestra estrella Y el señor Christopher Lloyd Que es el que dio vida A el doctor Emmet Brown Sigue actuando Acaba de tener Una actuación especial En la serie de Mandalorian Y ha hecho muchos personajes Igual no tan grandes Pero siempre presente En el cine Y en las series de televisión Ahí están las dos figuras De Minico Que nos presentan Para todos ustedes ¿Qué les parece? Díganme si les gustó O no les gustó Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Bye